Estamos, la verdad que muy contentos porque, como bien dijo alguna de las chicas, a veces estas cosas no se concretan, entonces uno muchas veces trabaja con alumnos y se frustran porque lo que ellos quieren llevar a cabo se termina no concretando. Entonces, bueno, muchos contentos por eso. Y, bueno, yo súper agradecida con las chicas de la universidad porque, ya digo, cuando tiramos la idea de la Plaza Blanda, ellas se quedaron con eso y cuando salió lo del proyecto de extensión vinieron a vernos para decirnos que lo querían hacer con nosotros. Así que, bueno, re contenta. Y sí, los chicos trabajaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y de la universidad queda la posibilidad de que esto se replique en el resto del distrito. Sí, no lo queríamos decir, pero bueno. Capaz que lo dijo alguna de las chicas en la nota, sí. La idea es cuando se vuelva a dar el año siguiente el tema del proyecto de extensión poder hacer lo mismo del otro lado de la sierra, seguramente, o, bueno, Villa, no sé. Todavía no lo tenemos decidido, tampoco sabemos con qué instituciones vamos a trabajar, pero sí, la idea está. Y después de ver que funciona y que realmente trabajan, sí, la idea es continuarlo. Imaginá, si funciona en un día como esto, totalmente desapacible, en un día agradable va a funcionar mucho mejor. Sí, sí, realmente pensamos que no iba a haber nadie y la verdad que sí, sí. Vinieron no solo los chicos, docentes, profes que estuvieron también trabajando en esto, algunos padres de los alumnos, así que, bueno, fue concurrido. ¿De parte del municipio gente para agradecer? Sí, por supuesto, sobre todo a los empleados municipales, los empleados municipales que trabajaron muchísimo, los vuelvilocos, básicamente, pobres, pero hicieron un trabajo bárbaro. Bueno, de todos los juegos que se ven acá, la moto justamente está hecha por empleados municipales, así que lo quería nombrar porque trabajaron mucho en todo esto. Así que sí, sí, agradecerles a ellos que se pusieron a trabajar acá. Bueno, y a la Casa de Altos Estudios, que es una mano importante. Por supuesto, la universidad siempre, siempre presente. La verdad que ya hace rato que venimos trabajando con ellos, desde, bueno, cuando recién arrancamos, creo que fue, no recuerdo el año, pero creo que el primer año que se hizo la perforación, desde ahí quedó el contacto con ellos, estudios de impacto ambiental, mucho. La verdad que se está trabajando mucho con la universidad, así que pensamos seguir trabajando con ellos. Es importante que los colegios se hayan ayornado. Sí, sí, sí. Como decía hoy, cuando salió esto de que se iba a dar el proyecto, que Dani me viene a ver para ver con quién trabajarlo, porque no iba a ser el municipio, obviamente. Como la idea justamente era concientizar, había que trabajar con chicos. Y salió la idea, porque yo ya venía trabajando con chicos de la técnica, se venía trabajando también con el proyecto de la 3S, con gente de la media 3. Y bueno, el Jardín 907, que también venía trabajando muchísimo en medio ambiente. Y bueno, yo digo, estos directores, yo sé que van a decir que sí, cuando los convocamos, enseguida dijeron que sí, y acá está el resultado. Bueno, ahora hay que seguir trabajando. Seguir trabajando, totalmente. Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron del proyecto. Y por favor, un pedido a la comunidad, es que cuiden este lugar, porque es de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!